Por ti Y un amante como yo no lo vas a encontrar negro Ni aunque me sueñes Lo que pasó, pasó Podrás tener amaneceres muchas veces Con las mujeres que escondidas apeteces Pero un amante como yo jamás Pero un amante como yo jamás Podrás tener tantas caricias como quieras Y comenzar innumerables primaveras Cándaselo Pero un amante como yo jamás Pero un amante como yo jamás Yo que conozco tus deseos de memoria Tú que has tratado de seguir mi trayectoria Pero te falta todavía demasiado Para entregar todo tu ser en un pecado Es que dan risas tus absurdas pretensiones Cuando no sabes demostrar tus emociones Tú del amor sé que muy poco aprenderás Pero un amante como yo jamás Pero un amante como yo jamás Podrás decir que me arrancaste que me arrancaste de tu mente Soy en un amante como yo jamás Y te lo dije Soy en negro Pero un amante como yo jamás Si ya tú te crees tan necio Conmigo no cuentes más Pero un amante como yo jamás Pero un amante como yo jamás Ay, como yo no vas a encontrar Pero un amante como yo jamás Y habrá deseo en tu pecho Pero conmigo no vuelves más Oye, y un amante como yo no lo vas a encontrar Vaya, y todavía, chalaca Aquí está el sabor, el sabor de chimpún callao Señor, pero un amante como yo, jamás Si ya tú te crees tan necio Ay, no me vuelvas a llamar Pero un amante como yo, jamás Y si quieres bailar conmigo, negrito Solo mándame un whatsapp Pero un amante como yo, jamás Jamás, jamás Conmigo no vuelves más Y la vida da muchas vueltas Hoy ni estás arriba, pero quizá mañana Pueda ser que te vea abajo Así que, ¡que viva la soltería! Ahí nomás, oye, Salsófilo Oye, ¡que rica canción!